Con fondos de nación vamos a poder ejecutar la pavimentación de otras 191 cuadras de Bahía Blanca en cuatro etapas y las dos primeras etapas van a ser para cumplir algo que habíamos anunciado a principios de año y que ahora podemos tener la certeza, que es cubrir todas las cuadras por las que circulan los colectivos en Bahía Blanca. Las primeras dos, son cuatro las etapas, pero las primeras dos van a ser abocadas a ellos y la primera, que ya tenemos el ok para licitar, yo creo que estaríamos licitando en noviembre seguramente y se los voy a enumerar ahora cuáles son las de la primera etapa porque es la que van a empezar ahora. Mientras se ejecuta la primera se va a ir ya afectando los recursos para la segunda y así sucesivamente hasta terminar en 2017, pero digamos son 191 cuadras en total de las cuales implica todas las de colectivos y no son tantas las colectivos, son menos, pero básicamente las de colectivos. Lo que tenemos más concreto en fechas es esto, la repavimentación de la 33 ya se adjudicó y tiene que la empresa determinar en el momento de iniciar. Chediac es la empresa que va a hacer la repavimentación entre Bahía Blanca y Espartillar e Ingeniería y Arquitectura, que es una empresa de Bahía, creo que ya está instalando el Obrador en la zona de Huaminí, es la que va a hacer el tramo entre Espartillar y Trenquelauque. Eso está confirmado y debería, es resorte de las empresas cuando empiezan. Y lo mismo en la 35, que no tengo exactamente el nombre de la empresa, pero ya está adjudicado, entre Bahía Blanca y el límite con la provincia de La Pampa, que creo que debe ser la zona cerca de Cintorau, debe ser un típico kilómetro. Eso está definido. El de la 3, el más ambicioso es ese. No tengo la fecha exacta, está definida la obra y va a ser en el transcurso del año que viene la primera etapa. Eso va a empezar por lo que era el camino sesquicentenario, que va a ser doble vía, y la rotonda, que no es rotonda, sino que es una obra de mayor complejidad en el Cholo. Eso tendría que estar empezando en el primer cuatrimestre del año que viene. No he hablado con el Ministerio de Vialidad, pero eso es lo definido. Y también lo definido, que ustedes ya saben, es que el 14 de noviembre se abren los sobres para la circunvaración, que también va a ser autovía entre Bahía Blanca, entre Bosque Alto y Florida. Es la primera etapa. Eso es lo que se va a hacer con este presupuesto. Son 210 millones de pesos. El 14 de noviembre ya se abren.